Hola a todos, mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, soy violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y te invito a quedarte en casa en esta fase 3 en México, en esta cuarentena por ahora no podemos tener conciertos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa pero pronto vamos a tener, y mientras te dejo una sonata para violín y guitarra de Paganini ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!